Gracias por seguir ahí pegaditos a la mejor alternativa, Tiva TV. Mi siguiente invitado comenzó a tocar guitarra a los 15 años de edad, sin imaginar siquiera que años después iba a pisar escenarios alrededor del mundo. Me acompaña Gabriel Rodríguez, guitarrista clásico. Bienvenido a mi rinconcito. Gracias, Katy, por la oportunidad. Gracias por aceptar tú la invitación. Es un honor para mí. Cuéntame, Gabriel, comenzaste a tocar guitarra a los 15 años, pero ¿cómo se da este interés por la música, por la guitarra? ¿Tus padres eran músicos? Pues mira, Katy, no. Realmente todo surgió con mi hermano, que él se compró una guitarra cuando era joven. Ok. Y pues resultó ser que quien más se interesó fui yo. Él estudió en el albergue olímpico en Salinas y allí tomó algunas clases de guitarra. Y se compró una guitarra, pero eventualmente fui yo quien más me enamoré de la guitarra. O sea, que esa guitarra pasó a tus manos. Exactamente. Oye, Gabriel, tienes en las notas una historia muy peculiar de cómo llegaste a estudiar en el conservatorio. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues cuando estaba en la high school, tuve una maestra, Doris Ortiz, una maestra de español, que prácticamente le debo a ella el haber escogido esta carrera porque en una ocasión yo estaba tocando en la escuela y ella le sorprendió ver que un muchacho de la escuela estuviera tocando música clásica, no es común. Y resulta ser que ella era clarinetista. Ella había estudiado el clarinete y ella me preguntó que por qué no estudiaba música en el conservatorio y pues para ese entonces yo no sabía que había una universidad especializada en música y que eso se estudiaba ahí. Entonces, resulta ser que ella conocía a Orlando Laureano, que es profesor del conservatorio y ella me dijo que me iba a conseguir una beca para que yo tomara clases con él para prepararme para la audición. Realmente ella nunca me lo dijo, yo me enteré por el mismo Laureano que después me lo dijo, pero ella realmente no me consiguió ninguna beca, sino que ella fue la que pagó las clases. Y fue bien especial, fue bien especial cuando me enteré de eso, imagínate. Sí, no, claro. Tú sabes que yo digo, Gabriel, que siempre hay en nuestro camino esas personas que nos dan ese empujoncito que nunca está de más. Y en tu caso, pues fue esta profesora. Exactamente. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella se llama Doris Ortiz. Doris Ortiz, donde quiera que usted se encuentre, gracias por ese gesto que usted hizo, que mire dónde ha llegado este hombre hoy en día. Y todo es gracias a ese gesto que usted tuvo en ese momento. Perfecto. Gabriel, tengo en mis notas que también has tomado talleres, cursos con diferentes maestros de la guitarra clásica, como Iván Ríos, Manuel Barrueco y René Izquierdo. Te pregunto, ¿cómo conceptúas tu encuentro con estos maestros, grandes maestros? Pues cuando comencé mi bachillerato en el conservatorio, mi primer profesor fue Leonardo de Gúrbida. De cada uno de ellos aprendí cosas diferentes y fue bien enriquecedor. De Gúrbida aprendí esa estética musical de antes. Él es un guitarrista, como decimos, de la vieja escuela. Y muchas cosas se han perdido con el tiempo. Ahora, la belleza, sí hay guitarristas que tocan con mucha belleza, pero esa forma de tocar de antes es algo que está en peligro de extinción. Y tuve el privilegio de poder estudiar con el maestro y tener esa base. Luego, mi maestría la hice con el maestro Iván Ríos, a quien puedo decir sin temor a equivocarme que no es solo el mejor guitarrista de Puerto Rico, sino muy probablemente del mundo entero. Y es una bendición poder estudiar con semejante virtuoso. Y posteriormente, cuando terminé mi maestría, fui a Wisconsin a tomar clases con René Izquierdo, otro guitarrista que admiro muchísimo. Y de cada uno aprendí cosas diferentes. De Iván aprendí mucho sobre lo que es el sonido, el arte de digital, una obra cuando uno la toca, buscar sonoridades, técnica también. De René Izquierdo profundizamos en otros aspectos de la técnica, porque son dos guitarristas, igualmente son muy buenos, pero tienen técnicas diferentes. Y aprendí mucho de cada uno. ¿Sabes qué, Gabriel? Yo sé que tú has estado en escenario en Estados Unidos, en España, tocando la guitarrita, pero no habías estado. Llegaste por primera vez aquí a mi rinconcito. Y como la audiencia sabe, que yo a todas las personas que visitan mi rinconcito le pido una muestra de su talento, en tu caso, esa no va a ser la excepción. Ya lo saben, mis amigos. Le pedí a Gabriel que nos diera una muestra de su talento. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues voy a tocar el tercer movimiento de una obra que se llama La Catedral, compuesta por Agustín Barrios Mangoré. Ok, pues adelante. ¡Gracias! 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 Tengo que aplaudir Gabriel! ¡Gracias! 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 Después habló conmigo porque quería que ellos grabar arreglos que él había hecho de música, de himnos tradicionales de la iglesia. Ok. Y entonces, pues posteriormente, pues fui para allá de nuevo a grabar y ahora el CD se encuentra en proceso de edición y eso y pronto estará. Pues allá pronto va a estar a la vista. Sí. Pues ya lo saben, mis amigos. Gabriel, gracias por llegar aquí a mi rinconcito. Gracias por brindarnos tu talento. Te deseo el mayor de los éxitos. Cuando estés allá en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur, donde sea, acuérdate que estuviste aquí en mi rinconcito. Muchas gracias, Capi. ¡Mucho éxito! Mis amigos, hemos llegado a la parte ya final de nuestro programa. Quiero recordarle a todas esas joyas valiosas que nos están viendo, que si usted quiere lucir bella y elegante, llame o visite a Chica Chic Boutique en Las Piedras, donde encuentra de todo para la mujer de hoy. Recuerde decir joyas valiosas porque va a recibir al instante un 20% de descuento del precio regular. Llame al 787-360-9141. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Yo los espero la próxima semana. ¿Adivinen dónde? Aquí en mi rinconcito, que ya es tuyo. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero.